Una unidad de energía en una central nuclear en la región de Rostov, en el sur de Rusia, fue desconectada el martes debido a una falsa alarma, pero ya fue reconectada a la red. El Ministerio de Energía dijo que las restricciones temporales impuestas sobre el uso de la energía en el sur del país, debido al incidente, ya se han eliminado. Gracias por ver el video.